¡Muy buenos días familia! Pues nada, hoy veis a tener el vlog de lo que vamos a hacer durante el día y vamos de camino al desayuno, más o menos nos levantamos a las 8 para comer a las 8 y media para que no sea una hora que haya mucha afluencia de gente, pero es que ayer nos acostamos como a la una y estamos matados nos ha costado levantarnos por un momento, así que vamos a ver si desayunamos algo rico rico y cargamos las pilas para guiar nos vamos a poner en nuestro sitio, que llevamos todas las vacaciones poniéndonos en el mismo sitio, donde menos gente hay Bueno familia, pues nos vamos a la playita después de haber desayunado que nos encanta ir a la playa de Fongirola del Castillo que ya os lo he repetido en stories y todo, seguro que sabéis cuál es ya Bueno, y la playa, más o menos, para que os hagáis una idea, está situada donde se hacen los conciertos de Mare Nostro que es tipo Starlight, se hacen conciertos al aire libre, el otro día fue el de Mónica Naranjo ha sido el de Hombres Head, el día que estuvimos sí que es verdad que en el parque nos dijeron tenéis que salir a las 6 porque cuando hay concierto solo se puede estar hasta las 6 porque luego, en fin yo lo que no sé si luego ese parking será para los del concierto o tienen otro, pero bueno que podemos estar hasta las 6, así que bueno, nosotros solemos ir por la mañana y a mediodía nos vamos a comer al hotel y ya luego por la tarde piscina, o sea que no nos incumbría a nosotros nada de eso así que, pero está muy bien el sitio este de Mare Nostro, por si alguna vez todo tiene algún concierto aquí no sé si alguna vez vendré el de Mare Nostro creo que eran 50 euros el más barato, el más barato, el otro el más barato o algo así bueno, hombre, Mare Nostro no es mi... no está mal, pero no... pero bueno que había muchos o sea que claro entiendo que mientras más cerca pues más... valdrá porque claro, los que estaban arriba en la grada pues esos eran los de 50 euros seguramente pero bueno, la verdad es que estaba muy bien, tenía mesitas para tomarte algo entiendo mientras esperas a que te dejen entrar o lo que sea, así un cartel que pone Mare Nostro o algo así, que seguro por la noche se ilumina y queda súper chulo así que pues eso, por esa zona y hay un hotel súper chulo que la verdad es que si algún día tengo oportunidad iré lo que pasa es que este año lo estuve mirando y no era para niños no tenían animación infantil entonces pues claro, si voy con niños y tengo que ir a hoteles un poco más familiares en los que todos podamos divertirnos y bueno, pero si veis en pareja ese hotel está genial primera línea de playa, es un hotelazo y súper bien bueno, Sandra como meteoróloga no tiene precio ya que dice que hoy por la mañana iba a hacer sombra y a mí yo un poco más y me derrito, ¿sabes? que lo pone en el tiempo, que puede poner lo que quiera pero es que cada vez que dice, va a llover, no llueve, nos quemamos va a hacer sombra, hace un sol que es que no hay un Dios que lo aguante así que como meteoróloga no tiene precio ninguno este es el sitio del concierto este es el hotelazo que os digo y luego yo entiendo que yendo por ahí, que hay un puentecito, llegas al puerto digo yo, porque el otro día intentamos ir a Fuenjirola y es que no pudimos ni entrar en el puerto estaba llenísimo, es que este año ha venido un mogollón de gente pero bueno, es por aquí esas deben ser, a ver, estas de aquí deben ser las de 50 euros las de arriba del todo es que el hotel nos ha encantado y hemos estado súper a gusto, ¿verdad, Daniela? sí vamos a ver siempre si comemos prontito vamos, cenamos porque siempre nos gusta cenar pronto para que no haya mucha gente porque ahora con el tema del coronavirus, pues eso, mejor, será lo más solito posible y así estamos los primeros para la minidisco, ¿verdad? sí que les encanta la verdad es que está súper guay porque hacen el baile y luego, bueno, hacen varios bailes y luego les hacen un juego y les encanta y quería enseñaros que esta es la zona premium donde están las habitaciones superiores que la verdad es que nosotros no hemos pagado por vamos, cogimos una habitación estándar pero nos ha tocado yo supongo que es porque son más grandes y como somos cinco pues nos tocó en esta zona que se distingue porque eso tiene el papel pintado de rayitas y eso, que son un poquito más grandes y un poquito más modernas las colchas y esas cosas así que este es y bueno, también dan la mayoría de las habitaciones dan a la playa no solo creo que grabará esto esto está siendo un vlog muy raro pero es que nos hemos quedado sin nada de espacio en los móviles no sé cuántas fotos habremos hecho o cuántos vídeos pero es que vamos nos hemos quedado o sea, esto va a quedar rarísimo pero bueno, ahí va hoy, esta noche hemos dicho vamos a ir a Torremolinos pero no contábamos con que se nos iban a quedar los tres niños dormidos dormidos en el camino así que nada nos hemos llegado así que nada al final nos hemos dado una vuelta con el coche para ver la zona y eso y nos hemos vuelto para el hotel porque es que mañana ya salimos de viaje y estaban reventados es que no han salido de la piscina en toda la tarde así que de hecho ha sido subir en el ascensor y entrar por la puerta se han puesto el pijama y ya están dormidos otra vez están roncando o sea están reventados así que nada mañana a ver si os puedo enseñar alguna cosilla más así que nada un besito hasta mañana y ya no sé si os había contado que está muy bien que tienen una tiendecita de souvenir aquí en la piscina y la verdad es que tienen cositas súper chulas vamos no te tienes ni que ir a los puestos de de fuera porque tienen mogollón de cositas se entra por aquí y tienen de de todo y hoy venimos al muelle 1 vamos a ver unas tiendecitas antes de irnos bueno estos son casetas que venden así bolsitos y cosas esas veis alguna está cerrada pero está súper chulo y por la noche también genial lo que pasa es que tenéis que venir 9 9 y media 10 nosotros vinimos sobre las 11 y ya estaban muchas cositas cerradas pero está súper chulo bueno para todo menos algo no estaba cerrado estaban cerradas las tiendas pero está muy chulo lo descubrimos el año pasado y hemos vuelto nos ha encantado y nos ha encantado nos ha encantado y nos ha encantado . Mira, ya hay chorritos ¿Verdad? Como se dice, aspersores de estos, ¿verdad? De estos vamos a poner en casa De estos vamos a poner en casa Qué chulo Y el paseíto es muy agradable Y muy chulo Aquí salen los barcos Y nos vamos refrescando ¿Qué os quería enseñar? Que os quería enseñar Una tienda que hay aquí, que hay mogollón de cosas de Marvel Pero es que habrá las doce, así que ahora a las doce Os la enseño, que está súper chula Súper, súper chula, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas para nuestra casa ¿El qué? Hay muchas cosas para nuestra casa Sí, hay muchas cositas que les ha encantado Uy, que no se lo tengo, mira Hay muchas cositas que les ha encantado, así que ahora a las doce A las doce vamos Eso es Y comemos Y os lo enseño Y conozco 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 Todas las cositas que hay Y muchas más Pero bueno Que nos lo hemos pasado genial Han sido unas vacaciones estupendas Los niños se han portado bastante bien No sé, la animación nos ha encantado El hotel estaba muy bien Que aunque ya os contaré con más detalle Eh, vamos Han sido maravillosas Merece la pena Pasar estos ratos Que la verdad es que se necesitan Después de todo el año trabajando Pues se necesitan Estas vacaciones Me ha dicho hoy Cuando he ido a dejar las toallas Me dice El chico Bueno, ya se ha acabado lo bueno Y le digo No, no Si todavía nos queda Que nos vamos a otro sitio Y dice Ah, qué bien Así que Jolín Pues también deseando Ir a Peñíscola Que es el nuevo destino Y ya también os enseñaré cosillas por ahí Que es un sitio que me encanta Sobre todo Me parece Súper familiar Tiene un montón de Y bueno Súper familiar Y te diría que también También para los jóvenes Y tal En plan Tranqui En plan de Irte a tomar algo Tiene Restaurantes muy chulos Muy así Así que también También os lo enseñaré por aquí Así que Un beso Muy fuerte Desde el coche Desde Málaga Que nos vamos ya Hasta el próximo destino Chao